Estoy plenamente convencida que trabajar, digamos, de cara a la comunidad, que la comunidad pueda ver hoy en día, después de todo un proceso de reformas que han dado publicidad al trabajo del Poder Judicial, que pueda ver nuestro trabajo y los fundamentos de él, legitima frente a la comunidad el actuar del Poder Judicial. Es un proyecto que se viene trabajando de presidencia anterior y que con la Ministra actualmente se seguirá trabajando. Actualmente el Poder Judicial se ha comprometido a través de la Corporación Administrativa a hacer el proceso de restauración y gestionar también a través de monumentos nacionales el traslado del monumento, donde se propone que este se ubique en los jardines de la Corte.